La Secretaría de Protección Civil Estatal informó que solicitó declaratoria de emergencia para los municipios de Aguadulce, Las Chuapas y Uxpanapa, y de desastre para Las Chuapas y Moloacán. La Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, detalló que la Coordinación Nacional de PC ha enviado un equipo para apoyar en la emergencia, particularmente para la zona de Aguadulce. En conferencia de prensa con el gobernador Cuitlacua García, explicó que por el paso del Frente Frío 9 y 11, ha habido afectaciones principalmente en la zona sur del estado desde el viernes pasado. Tras la crecida de los ríos, se tuvieron afectaciones fluviales, causando inundaciones importantes en varios municipios. La Secretaría de Protección Civil emitió un aviso especial por los efectos del Frente Frío 11, que ocasionará lluvias fuertes en la zona sur y fuertes rachas de viento que alcanzarán los 75 kilómetros por hora en la costa centro y sur. En el pronóstico se señala que se prevé ambiente templeado en la zona de la planicie y costa. Es por ello que se le recomienda a la población continuar con las precauciones, atender las indicaciones de las autoridades locales y de Protección Civil. El miércoles habrá nubosidad con lluvias dispersas en las cuencas del Papaloapan, Alto Nala y en los Tuxtlas, mientras que el viento del norte será de 40 a 50 kilómetros, con rachas de 75 kilómetros por hora. La temperatura mínima será de 17 grados y la máxima de 29. Si bien los casos y decesos por COVID-19 siguen a la baja en Veracruz, no se están dando como se quisiera ni de manera significativa, por lo que la entidad podría regresar al semáforo epidemiológico naranja. El gobernador Cuitlacua García alertó que existe una desaceleración en la disminución de contagios de coronavirus, por lo que la población no se debe confiar. Lamentó que esto debe alarmar, pues pareciera que la población va tomando más confianza y algunos se animan a hacer fiestas, como en el caso del puerto de Veracruz, donde hay un importante número de casos activos, por lo que pidió no excederse en la confianza y regresar a la nueva normalidad, pero con las medidas sanitarias. Recordó que el estado, que pasó de estar en semáforo naranja en rango 16 a estar en amarillo, pero aún dentro de este hay un incremento, por lo que se está en riesgo de llegar al rango máximo de 15 y con ello regresar al semáforo naranja. El gobernador Cuitlacua García aseveró que su gobierno no es corrupto como las administraciones estatales pasadas, por lo que se aclararán las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, que estableció un presunto daño patrimonial del gobierno estatal de más de 2.400 millones de pesos. En conferencia de prensa expuso que no es una situación grave, dado que esto obedece a que se les acumuló el trabajo con la pandemia por el COVID-19. Subrayó que no tiene ningún problema para hacer ese trabajo, puesto que su gobierno no es corrupto como los anteriores. Tras desecharse las denuncias de la Corte Internacional contra el exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y funcionarios de British Petroleum, ahora 60 cooperativas y permisionarios afectados por el derrame de 2010 alistan un nuevo proceso por la vía penal. Es preciso mencionar que todas las demandas civiles interpuestas contra el exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, el ex embajador de México en Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez, y el representante legal de BP, William Noble, fueron desechadas por un juez de Nueva Orleans. Y es que desde el 20 de abril del 2010, más de 10.000 pescadores mexicanos fueron afectados por el derrame en el pozo Macondo 1, ocasionado por la plataforma Deepwater Horizon, que trabajó para British Petroleum. Con 36 policías asesinados, Veracruz ocupa el tercer lugar nacional con más elementos caídos con corte al mes de octubre, de acuerdo a la organización Causa Común. Los estados con mayor número de policías asesinados durante este año son Guanajuato con 76, Estado de México con 37, Veracruz con 36, Guerrero con 34 y Chihuahua con 31. De enero a octubre de 2020 se han registrado 464 policías asesinados en el país, cifra que supera el total de registros ocurridos en 2019 con 446 y 2018 con 452. Destaca que las entidades con el mayor número de casos son Aguascalientes, Nayarit, Tlaxcala y Yucatán, con un policía asesinado cada uno, mientras que Baja California Sur y Campeche no cuentan con ninguno. En cuanto a los asesinatos por corporaciones, destacan los cometidos contra los policías municipales. Sobre los homicidios contra policías federales, que incluye a elementos de la Guardia Nacional, se tiene el registro de 23 en este año, misma cantidad que en todo 2019, mientras que en todo 2018 se contabilizaron 31 casos. En promedio, en estos 10 meses del año han sido asesinados 1.5 policías por día. Echar a andar la cadena de fertilizantes tanto en Coatzacoalcos como en Lázaro Cárdenas costaría al Estado mexicano 35 mil millones de pesos, debido al mal estado en que se encuentran agronitrogenados y Fertinal, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que no descartarán la posibilidad de ponerlas en venta a una empresa internacional. El Ejecutivo Federal señaló que para ofrecer ambas plantas a una empresa dedicada a los fertilizantes, deberían realizar un avalúo, y de concretarse estarían dispuestos a firmar un contrato por la adquisición de abono previsto en la Estrategia Seguridad Alimentaria de México. López Obrador reconoció que su administración ya invirtió 400 millones de dólares para reactivar proagroindustria en Coatzacoalcos, misma que no funcionaba en un inicio ante el desabasto de gas, situación que cambió ligeramente a partir de febrero con la producción de amoníaco en el complejo petroquímico Kosoleacake. Imagen del Golfo